Recientemente se hizo un descubrimiento bastante extraño ocurrido en Google Maps. Para los conocidos del tema, este descubrimiento se trataba de un backroom, un espacio que quizá pueda traerte recuerdos y sensaciones extrañas, pero que está peculiarmente vacío. El primer espacio descubierto se ubicaba en una locación de Japón, en el cual al introducir el modo de vista de calle, entraríamos a un lugar de lo más extraño, y digo entraríamos porque actualmente ya no se puede, como si estos lugares hubieran sido eliminados misteriosamente. Este primer espacio se caracterizaba por parecer unas extrañas oficinas abandonadas, pero lo que más llamaba la atención era ese gigantesco hueco en el suelo, el cual al ver hacia abajo daba la sensación de no tener fin, y que curiosamente al mirar a la izquierda veríamos a un extraño ser, similar a una cámara con alas. Este ser será muy importante durante todo este misterio. Definitivamente un lugar que emana una sensación muy misteriosa, y que seguramente sería muy interesante conocer más respecto a él. Esta es una de las locaciones más extrañas de todas, solía estar ubicado en algún lugar de California, Estados Unidos, y al entrar, lo primero que podríamos percibir, era que estábamos en el icónico nivel 0 de los backrooms, con la peculiar característica de que se le puede ver más deteriorado, como si hubiera transcurrido el tiempo. Al igual que en los demás niveles, aquí encontramos a este ser, pero esta vez acompañado de un texto que se traduce como no busques o te hundirás, lo cual su significado es actualmente incierto. En este nivel podemos ver algo muy interesante, ya que vemos lo que parece ser una entrada a un pool room, debido al agua que se ve en el fondo. Este lugar transmite una sensación de estar siendo vigilado, pero al mismo tiempo, una sensación de tristeza. Este es el tercer backroom descubierto, se encontró en un lugar cerca de las costas de Florida, al entrar a este lugar, podíamos observar un cuarto extraño, el cual tenía dos caminos que parecían la copia del anterior, lo que daba una sensación muy extraña, igualmente como si el nivel no tuviera fin, además de que parecían ser imágenes planas, dando la sensación de ser caminos falsos. Una vez más, se hace la presencia de esa extraña entidad, este nivel se podía sentir con una atmósfera un poco más sombría y claustrofóbica, y te daba una sensación de inquietud y desesperación profunda. Esta es la parte donde probablemente se resuelve el misterio, ya que gracias a la investigación de varios usuarios, se logró identificar el probable origen de dicha criatura, y con ello saber de dónde provenían estas interesantes imágenes, ya que se descubrió un usuario de YouTube llamado Billy el Robot, en el cual podemos ver a un personaje ya conocido, y como prueba principal, está que en su canal hay videos relacionados al tema de los backrooms, además que muestra bastante conocimiento en recrear espacios 3D realistas. Aunado a esto, teniendo en cuenta el hecho de que cualquier persona puede subir una imagen de una locación a Google Maps, se termina resolviendo el misterio de los backrooms de Google Maps. Hasta aquí termina el video de hoy, les mando saludos a todos los que comentaron en el video pasado, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.